Nia Chila Buenos dias Mire que usted va a salir yo a buscarla Si, y que hormiguero hay aqui usted? Eche veneno No es que vole estos palitos aqui por eso Se ha hecho hormiguero Y que tal? Si yo vengo pero feliz Y como usted mira amiga Por eso Y pero tiene lugar o no? Porque yo paro alla para su casa Ah de verdad? Si Ay pero ya ahorita que hora es? Es que ya me ha dado la tarde Ah el terreno se le acabo la bateria Pero lo ando de Pero mire que ya es tarde No se si me va a quedar chance Pero yo quiero contarle porque es mi amiga Y que es lo que le pasa? Algun problema? Nooo que problema un gran Bien contenta ando Ah de verdad Si Cuenteme cuenteme Que a mi me gusta un poquito tambien saber Ay fíjese de que tengo un pretendiente Y ya no quiero contenta Porque a mi edad Ay yo Creo que tengo un esposo tambien De verdad? Si Mire yo tambien igual un muchachon alli Bien fuerte un señor bien hermoso No le creo Si? Ahi me anda asi pero No se verdad pero yo puedo elegir al que yo quiera No yo se que si Pero entre el monton hay uno que mas verdad Por eso pero es que Ay no es que es tan bello Me trae flores Ay no Chocolates Si Esta bien hermoso Bien fuerte Ay no Fíjese de que Si Si quiere mejor vamos a platicar a la casa un rato A donde que hablamos ahi Y me sigue platicando de él Si 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 Hola buenos dias Buenos dias Don Rufino y que tal? Aqui mire paseando a ver que había cosas tan bonitas que encontrar Mire Que me la encontre Si A ver si aqui voy A caminar Mire pues Que hermosa Tan bella usted Preciosa de mujer Gracias Gracias La verdad que como usted puede ser Me Ganaría loterías Si usted me dijera que si Ahorita Ay no Que me da pena Me voy contento y tengo la felicidad del mundo Ay no Que pena me da que te diga eso Por que pues Porque si Porque si Y no se acostumbraba desde pequeña que le dijeran cosas bonitas pues Si 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 Una Si Usted Jovecita Era bonita y ahora mira como esta Chular Mira Mira Venga Mira Por ver a que me da coraje si alguien le dijera garita cositas y de todo un poquito pero lo celoso porque siento una atracción para usted y está parando ahora estamos sin rumbo pero siquiera ahorita mismo la acompaño porque yo a ella pues vamos que a mí me gusta que vaya conmigo caminando que tal buenos días deseando encontrarla y mira qué coincidencia por la vengo encontré en mi mente si yo gran mujerona elegante y cuénteme para dónde va pues por ahí andaba haciendo unas vueltecitas pero la intención más que todo era verlo también ahí es donde me hace el corazón así me debe porque no es el abocimiento y mire pues y yo que no daría por estar con usted y yo también precioso como cree que no pero mirió de lo que me dijo de que si podíamos estar juntos y pues usted sabe verdad pues yo digo que sí sí podemos estar juntos y pasarla bonito porque usted me encanta demasiado ay pues la verdad yo pensando en eso siquiera lo había pensado que ya había pensado días y yo no sabía nada pero que no lo había visto y me puse a pensar y le he meditado mucho y ahora creo que pues se llegó la hora de ser feliz ay entonces pues entonces si quiere vamos a tomarle una tacita de café a mi casa como quiera yo iba a hacer otros mandaritos pero a buen tiempo entonces vaya pues entonces hoy sí me saqué el loteríazo y qué hermoso anda ahora no trae loca me trae tan loca que bueno ahora lo lo acepté ah de veras felicidades y nosotros porque vamos con la misma suerte yo precisamente ayer lo acepté también es que ese señor ya día me está diciendo y yo lo pensaba pero me voy a una oportunidad es que no hay nada mejor que estar con un hombre sí hombre ajá y qué tal pero piensan en boda o qué por el momento no pero vamos a ver qué tal más adelante porque ella es que él es un tipazo y ella como me conciera ay mire y yo no he tenido el gusto de conocerlo ni yo al suyo no sí al rato me lo presenta sí y tal vez hasta podemos ir a la playa con ellos ay sería bonito porque porque como le vuelvo a decir que nosotros así como estamos ya ya hasta de alegría andar saliendo por ahí sí pero esas son cosas que bueno en el futuro vamos a ir viendo sí y salimos y disfrutamos con ellos porque mira que él yo me encantaría llevarlo y que me vean traje de bar ay qué lindo mire cuando vaya yo voy a llevar yo voy a llevar mi novio también hola joven que viciando a las muchachitas ay nomás este lugar es ya sabe que este lugar es afortunado pues aquí si yo estoy aquí al ratito pasa una pasa una y qué tal con las novias allí pues yo estoy en mi que no le digo al 10 pero yo casi estoy al 10 con ella el nombre así diaria mire salen las ofertas las ofertas y como usted ya sabe que yo soy viejo ya y bueno se aprovechan de la ocasión pues ajá o es otro que se aprovecha o o o no digamos estoy solo estoy solo y ya saben las viejas porque ay ese anciano tiene dulzura y tiene pues como mantenernos y como yo soy así afortunado pues siempre ajá pues si si se le nota y para contarle mire y usted conoce por ahí a la niña chila si y este dios la niña chila ya la tengo en jaboncito mire si una vez practiqué con ella mire me aceptó ajá y y esta otra que se llama la la señorona Pelegante también la niña beta ajá esa otra mire las dos a un tiempo con ella estoy a un tiempo pero 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 así burlándome de ella porque que me van a dar esa mujerona a mi pero y por qué se anda burlando de ella pues porque yo yo he sido así todo pero imagínese ellas están están solas igual que usted está solo porque se burla de ellas y anda con las dos al mismo tiempo y eso me hace feliz a mi pues no peca no está bien don Rufino pero pero mire lo que no es de hombres andan burlando de las mujeres y se sabe por qué yo no sé me veo en la espejo y solo les digo miren mujeres que son bonitas y rapidito me acepten no pero no está bien que se andan burlando de las mujeres y bueno yo mejor no hubiera lleno oye se va pues sí ya usted la consiga anda también no no me diga que a mi me he dicho que se lucho no no pues hacer un mandado wey ahí nos miramos al rato y bien andarse burlando de las mujeres pues no no es burla buscando andas también ahora sí ahora sí te enseño yo la oportunidad hoy sí pues sí pero y aquí entonces ¿a dónde? ah pues hay que ver adónde pero yo sí yo estoy bien contenta yo también pues porque es muy público esto sí pero así somos novios ah pues por eso con derecho ah pues sí ah pues sí entonces hola chila qué pasa no te ha dicho nada este viejo sinvergüenza entonces no solo somos novios ¿qué me tiene que decir? decide también de quién más sos novio ¿qué? tranquilo hombre hay momentos para vos chila ¿cómo? ¿cómo? sí hombre ¿entonces ese era el novio que tenía? el mismo el viejo más recién pero tiene la vocación para que este viniera ahorita que vamos no es que se respetan sí hay que darle hay que san paulo no pues ahí nos vemos otro día entonces pues hombre ya no sé 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 no sé